Tierra del Sur Evocando lo más bello de este amor Más que yéndote como te quiero yo Porque en ti viví, de ti recibí Todo lo más bello que hay en ti Lo más importante para mí Son las aguas encantadas de tu sierpe de cristal En Badián en la Lajilla y el Puente Internacional Son tus campos, son tus montes Donde niño yo crecí En ellos está mi cuna Quiero volver hacia ti Tierra del Sur Tierra del Sur Tus encantos quiero poder retener Hasta el día en que pueda volverte a ver Y cantarte con más fuerza mi canción Con la ilusión De encontrar a los amigos que hoy no están Recordar los tiempos en el sodabar Subir al mercado a desayunar Arrebaloncito ir a encarnar Al amanecer hace preparar Ceviche de carne y una guitarra llenar Todo preparado para ir a visitar Esas aguas encantadas de tu sierpe de cristal En Badián en la Lajilla y el Puente Internacional Esos campos, esos montes Donde niño yo crecí En ellos está mi cuna Quiero volver hacia ti Tierra del Sur Esas aguas encantadas de tu sierpe de cristal En Badián en la Lajilla y el Puente Internacional Esos campos, esos montes Donde niño yo crecí En ellos está mi cuna Quiero volver hacia ti Tierra del Sur Tierra del Sur Tierra del Sur Gracias.